...la mano y la señorita le va a acercar el micrófono. Para comenzar, a Uber le pedimos un análisis del partido. Bueno, ante todo, buenas noches. Creo que jugamos de un partido de igual a igual contra un rival importante. Por ahí no supimos manejar los tiempos del partido cuando íbamos ganando. También creo que, no sé, el tema de los penales, no sé lo que vio el árbitro, pero en definitiva dio un penal para cada uno. Y en el segundo tiempo, cuando estábamos con un hombre de más, no lo supimos resolver y no tuvimos las llegadas claras. Creo que tuvimos una sola, mano a mano, a Manzano, que tapó muy bien el ángel. Habilitamos las preguntas de los medios. Pueden levantar la mano si les va a acercar el micrófono. Bueno, para Todavía Eber, para Cielo FM, saludarlo a Uber. Y bueno, consultarle qué pasó de un tiempo al otro, teniendo en cuenta que Central Norte, los primeros 45 minutos fue uno, y después de los segundos 45 minutos, fue un Central Norte desconocido, muy errático, que no podía realizar dos pases seguidos. Es cierto, por ahí lo que vos decís, de que tuvimos errático, pero no estuvimos desconocidos. Creo que buscamos el empate hasta el final, y si no se nos dio, bueno, fue también mérito del arquero de ellos, que sacó un par de pelotas importantes. No obstante eso, creo que también estamos analizando algo donde el físico por ahí nos jugó una mala pasada, pero nosotros tenemos que seguir pensando en lo que es el objetivo nuestro, el campeonato del Argentino A, y estar tranquilos, porque estos muchachos le dieron todo, y vamos a seguir entregando todo en cada partido. Próxima pregunta. Bueno, muy buenas noches, soy Gabriel Estrada, diario del Tribuno. Te quería preguntar, bueno, sobre los cambios, ¿no? Se nota que apostaste mucho al poder ofensivo, lamentablemente no sé que puedo ver, ¿qué es lo que buscaba? Bueno, va a ser verdad que buscaba la victoria, pero ¿qué le querías aportar al equipo en los últimos minutos? Lógicamente que los cambios fueron con la virtud, con la necesidad de querer empatar el partido. Con Contrera, que sabemos bien que no cumple esa función, pero lo mandamos en esa situación para tener un poco más de fútbol. Y bueno, después con Cerrizuela y Amaya fue para tener más peso ofensivo. Capaz que no lo tuvimos, porque la pelota no llegó clara, y por ahí, como le dije recién al colega tuyo, estuvimos un poco erráticos, pero seguimos buscando hasta el final, que eso fue lo más importante. Muy bien. Consultable, si puede ser que haya incidido el tema físico para este partido, teniendo en cuenta la seguidilla del partido, y si puede influir en el partido del sábado frente a San Martín. Lógicamente que en el segundo tiempo influyó un poco el tema físico, porque cuando estuvimos con uno de mano, lo supimos aprovechar. Ellos se cerraron bien, y nosotros no tuvimos la claridad necesaria, y eso se ve reflejado también en cada físico de cada jugador. Nosotros venimos de hacer un desgaste importante, un partido en Sunchale, con una calor importante, y sobre todas las cosas con un viaje muy largo. Creo que, vuelvo a repetirlo, los muchachos dejaron todo, estamos orgullosos del plantel que tenemos, y tenemos que seguir en esta hacienda, que a nosotros nos va a dar un muy buen fruto. ¿Vos ver, se notó un poco el cambio de categoría, la diferencia de categoría, porque se andaban estando con uno más, no pudo, y Olimpo, digamos, el único jugador por ahí que se vio que intentó, y que trató de llevar adelante el equipo, fue Ceballos. Lo que es la categoría de estos muchachos de Olimpo, si ustedes hacen un análisis, no sé cuánto hace que no juegan. Nosotros venimos jugando cada tres días. Nada más que eso, se sintió el tema físico. El tema de la categoría no influyó para nada, porque nosotros cuando lo íbamos ganando, el partido lo íbamos ganando bien, y creando situaciones importantes. ¿Alguna otra consulta para el técnico de Central Norte? Hola, buenas noches. Uwe, ¿piensa que la tarea del árbitro incluyó en el resultado del Central esta noche? No, no, para nada, no hay que quejarse del árbitro que cobró, él solo vio los dos penales, son cosas de él. Lo que sí, después tuvo algunas dudas, a Warner, a Warner no le cobró más una falta, y bueno, esas son cosas que pasan adentro de la cancha. Pero no creo que haya influido en el resultado, porque el segundo gol de él fue bien hecho. Muy bien, sin más preguntas, agradecemos la presencia del técnico de Central Norte, Uwe Piosi, muchas gracias. Gracias a ti, hasta pronto.